Vos podés ser parte del nuevo videoclip del Pepo Mueva el zonajero No te lo podés perder www.clubpasion.com Nos vemos, anotate ahí y no te lo pierdas Este es el tema que van a bailar todos y todas Para vos Mueva el zonajero Esta es la turra que anda turreando Y anda la zorra que anda sonreando Y las fraguetas bajando Y las fraguetas bajando No digas que no sos así Dale arrancá baila para mí No digas que no sos así Dale arrancá bailándolo así Vení Rosita Vení Donato Vení San Antonio Dale Vení Marcelita Todo en medio del escenario Y dice Mueva el zonajero Dale pa' va Dale pa' va Dale pa' bajo Pa' delante y pa' atrás Con la parri Con la parri Con la parri Con la parri Va pa' delante y para mí Y ahora más rápido Dale pa' va Dale pa' va Dale pa' va Sigue Sigue Gumbia Peposa Pa' que a las pibas le trastine la babosa Música Vienen a las pibas Vienen bailando Vienen a las pibas Vienen bailando Y la colita meneando y la colita meneando, está la altura que anda turreando y anda guirrito que anda azorreando, la fragueta bajando, y la fragueta bajando No digas que no sos así, dale arranca meneándolo así No digas que no sos así, dale arranca meneándolo así Y en casa no bailan y dicen ¡Mueva el zonajero! Dale pa' va, dale pa' va Dale pa' bajo pa' delante y pa' atrás Con la pa' arriba, con la pa' arriba Con la pa' arriba pa' delante y para mí Dale pa' va Dale pa' va, dale pa' bajo, pa' delante y para atrás Con la pa' ahí Con la pa' arriba, con la pa' arriba, pa' delante y para mí Dale pa' va Dale pa' va Dale pa' bajo Dale pa' bajo pa' delante y para atrás ¡Gracias!